Un juzgado con función de control de garantías le impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario a Diego Juan José Oñate Montero, de 20 años, por el delito de violencia intrafamiliar agravado. El ente acusador le imputó la conducta punible por los hechos registrados en el barrio Villalivia, jurisdicción de San Diego Cesar, por presuntamente causarle heridas de gravedad con un arma cortopunzante a su abuela de 70 años en medio de una riña. El joven que fue enviado a la cárcel fue sacado de su vivienda ubicada en la calle 1B, número 900 de la localidad mencionada por miembro de la Estación de Policía Nacional de San Diego, debido a que la comunidad lo quería agredir por el suceso donde resultó gravemente herida la abuela de este. Trasladó al adulto mayor al hospital local El Socorro, de donde los galenos decidieron trasladarla por la gravedad de las lesiones recibidas en el dorso lumbar posterior izquierdo y una herida abierta de bordes irregulares de 5 por 5 centímetros con edema, tumefacción y sangrado activo rutilante al hospital Rosario Pumarejo de López de la ciudad de Beidupar.